El amigo y compañero y abogado, Eduardo Tavaqui. ¿Cómo te va Eduardo? Te saluda. Yo soy Ana Suti, Ana Sustillo, Julián Penal, a quien te habla. Y ya sabes quién es, Gustavo Rojas. Hola Gustavo. Claro, como no, siempre estamos volviendo además nosotros. Bien, bueno, queríamos conocer, digamos, más que la impresión, el impacto que causó este nuevo fallo arbitrario, justo, fuera y extemporáneo. Pero bueno, contanos cómo lo percibiste. Mira, primero quiero agradecerles el contacto, el llamado. Yo les decía que siempre estamos volviendo nosotros, así que saludos a los compañeros, a la compañera. Estoy saliéndome de un Zoom de los comités de todo el país que estamos reunidos ahora por la libertad del milagro y los compañeros y las compañeras presas y seguidas en Jujuy. Y en un rato tengo que salir con otros compañeros en Radio del Plata, pero estamos muy movidos en estos días. Sí, a ver, la respuesta es esta. Era de esperar. Jujuy fue un ensayo exitoso del hostigamiento, de la persecución, de la criminalización y de la cárcel de compañeros y compañeras que se habían dado la tarea de pensar en el pueblo, en su gente, en sus congéneres, en sus hermanos y hermanas y habían apostado a transformar la realidad. Ya transformaron por un tiempo y bueno, eso no es tolerado ni por el poder político que gobierna la provincia ni por los poderes prácticos. Sabemos que es una lucha histórica entre los enemigos de nuestro pueblo que se reproduce y se replica cada tanto y que en Jujuy es algo que se viene dando cotidianamente desde diciembre de 2015. El fallo del TOF federal, es decir, el Tribunal Federal de Jujuy, es el resultado esperado en la decisión de dos días anteriores en la que rechazaron un planteo concreto, firme, elaborado y preciso que la defensa técnica de Milagro había hecho efectivo, pidiendo claramente la extinción de la acción penal por prescripción. La causa estaba prescripta, es la causa a la que vos bien hacía referencia, que es la causa conocida como la causa de los huevos, cuando el entonces senador Morales, por la provincia de Jujuy, hizo la denuncia en 2009, no se imaginó que iba a llegar a donde llegó. Y estamos hoy viendo una nueva manifestación de la barbarie que Jujuy vive, que es en realidad una expresión más del no derecho, de un Estado autoritario, de un Estado antidemocrático, que expresa la política en acción por parte del gobernador y de quienes lo acompañan, que, bueno, es prácticamente algo que Jujuy conoce muy bien y que Milagro supo enfrentar esa cuña que metió en los años de Néstor entre esas dos estructuras burocráticos partidarias, como eran el PJ jujeño y la UCR jujeña, para recuperar un protagonismo para su pueblo que no había tenido, o que había tenido escasamente años lejanos, durante el primer gobierno de Perú. La realidad es que un nuevo escándalo cierna sobre esa provincia y nosotros hemos hecho una denuncia formal, y queríamos juntar esto a la audiencia, a la audiencia de ustedes, presentamos una denuncia formal en el Consejo de la Magistratura contra los tres jueces de ese tribunal, formal desempeño, y estamos trabajando en una denuncia penal por prevaricato, que es un delito que está tipificado en el Código, que justamente está muy, muy claramente puesto en los actos y en las resoluciones que estos tres jueces llevaron adelante por estos días contra Milagro y su gente. ¿Qué pasa con nuestro gobierno o con la democracia que permite esta serie de actualidades? Parece que estuviera fuera de la Argentina, Jujuy. Bueno, algunos dicen eso muy, muy acertadamente, calificando a Jujuy como un Estado por fuera del Estado Nacional. Jujuy fue un ensayo exitoso para llevar adelante lo que ya estaba, la organización y el encarcelamiento de dirigentes populares, que después se replicó en todos lados. A nosotros no necesitamos citar casos concretos, el caso de Armado, el caso de Bería, el caso de De Vido, el caso de tantos otros compañeros y compañeras, que fueron perseguidos, criminalizados y encarados, como presos, preventivamente, para disciplinarnos a todos y a todas. No lo consiguen, no lo consiguieron, no lo conseguirán. Pero, efectivamente, como vos decís, yo creo que la política tiene que dar respuesta a esto, todavía no lo está dando. Tengo muchas expectativas y esperanzas en la gestión del ministro Martín Soria, del Ministerio de Justicia. He escuchado por estas horas, y hemos escuchado quienes integramos el comité, y quienes ejercemos la profesión, poniendo el cuerpo a estas barbaridades, y tratando de defender las causas más nobles que son las causas de nuestro pueblo. Bueno, hemos escuchado y hemos visto algunos gestos y algunas acciones muy interesantes, y yo voy a apuntar a eso. Pero creo que es la política, con mayúsculas, la que tiene que dar respuesta. Porque, a ver, también es cierto que nosotros no vamos a dejar de seguir haciendo lo que nos corresponde en cada situación como esta que se plantee en el ámbito del Poder Judicial, a sabiendas que es un Poder Judicial, como corporación, en su amplia mayoría, cooptado por los poderes prácticos, y que, además, está controlado por quienes son los dueños de todas las cosas, en su gran mayoría. Entonces, vamos a seguir insistiendo, pero también vamos a demandar, y demandamos a la política que se haga cargo de esta situación. La política debería hacerse cargo, porque la política es quien debe solucionar esta cuestión, tan ominosa para el Estado de Derecho y para la Demetría Argentina. Así que, nada, seguimos pensando en acciones concretas. Hay mucho reconocimiento y acompañamiento de muchos funcionarios, de muchos diputados, de los diputados, del campo nacional y popular, que han recogido el guante y ya están acompañando, apoyando al Frente Milagrosal, al Comité por la Universidad de Milagros, y a la Tupac misma, que es la Organización Madre, en esta suerte de espotella que se está cargando al hombro para conseguir la libertad de sus compañeros. No puede pensarse una democracia, en el sentido que nosotros la reconocemos como vos, como yo, como las compañeras que te acompañan, que abrazamos justamente la idea de que la democracia hace de alguna manera o ayuda a la felicidad de nuestro pueblo y que resuelve una cantidad de indignidades que otros sistemas provocan con presos y presas políticas. La verdad que eso es una medida abierta y que esperamos sanear lo antes posible. La verdad, Eduardo, Susana Nasuti, es el mejor cierre que podrías haber dado a esta nota relacionada con lo que acabas de decir, la frase que acabas de decir, ¿no? Yo, nuestro repudio total a las barbaridades que hace el emperador Gerardo I. Sí, es demasiado conocimiento. Es un súbdito, ¿vale? Él es un empleado de los poderes fáciles. Sí, sí, sí. Nuestro programa vino rondando por todo esto, sí, por quiénes son los verdaderos detentadores del poder. Pero bueno, nuestra solidaridad con Milagro, contás con esta radio, cuenta Milagros y obviamente todo el comité y todos aquellos compañeros que salgan a luchar por una líder social como Milagros Sala con esta radio y particularmente con este programa. Así que te agradecemos mucho la nota. No, al contrario. A vos, lo que pasa es que además es luchar por lo que nosotros bregamos siempre, que es sostener un gobierno nacional y popular que haga finalmente lo que procuramos, la felicidad de nuestro pueblo. Y para eso luchamos y conformamos estos espacios. Gracias a ustedes. No, gracias. Muchas gracias, Eduardo Tavani. Hemos hablado con Eduardo Tavani, integrante del Comité por la Liberación de Milagros Sala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!